No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101.3 No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2019, año del renuevo. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas que espero tu promesa que pronto volverá. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas que un día como el águila no me levantarás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas. Pero las ovejas, oiga, las ovejas no le hicieron caso. Quiere decir que entendieron quién era la puerta. Entendieron, hermano, que iba a venir alguien que los iba a libertar. Entendieron que había alguien que iba a dar su sangre por ellos. Y dicen en Juan 10.9 Yo soy la puerta. ¿Cuántos se alegran por Cristo, hermano? Porque es la puerta de entrada de bendición a todo. Todo el que entre en esa puerta ya se rayó. Y dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Quiere decir que no solo entra a esa dimensión, sino que puede salir. Pero va a salir en una dimensión en que va a encontrar pasto. Va a encontrar comida espiritual para que no se muera. Usted y yo, gracias a Dios, ya entramos a la puerta de bendición. ¿Cuántos son salvos esta mañana? Ya conocieron la puerta que es Cristo. Cristo, yo toco a la puerta de tu corazón. Si tú abres, yo entraré contigo. Pero mire qué tremendo. Porque después dice, y tú vas a venir a cenar a mi casa. Vas a entrar dentro de mí. Aleluya. Entonces, no es lo mismo que Cristo entre a la puerta de su corazón, que es otra puerta dimensional. Porque si usted no la abre, Cristo no puede entrar. Cuando usted dijo, le dijeron a usted por su necesidad, o porque entendió, se le reveló el Señor, usted abrió su corazón, puerta dimensional. Y entró el Señor en usted. Pero dice que estuvo tan rico todo eso, que entonces viene Cristo y te dice, ahora te toca la siguiente dimensión que es entrar dentro de mí. Entonces, ahora podemos entrar a esa puerta dimensional que es Cristo, pero dice que al salir vamos a encontrar, ¿qué? Pasto. Pasto. Verde. Verde, hermano, para poder comer. Y en Juan 10.10 dice, el ladrón solo viene para tres cosas, para robar, para matar y para destruir. Quiere decir que el enemigo que se viste de ángel de luz va a venir a tratar a robarle todo lo que usted tiene, va a tratar de matarlo y va a tratar de destruirlo, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar en la puerta que es Cristo, así como estuvo Mardoqueo, que entonces se dio cuenta cuáles eran los enemigos y los descubrieron y los mataron. Así tenemos que estar nosotros. Estamos viviendo tiempos gloriosos, pero también estamos viviendo tiempos peligrosos. Este tiempo es de la iglesia. Este tiempo es la visitación de Dios sobre nuestras vidas. Si no aprovechamos este tiempo, perdimos. Pero yo sé que usted y yo vamos a aprovechar el tiempo, vamos a cambiar y vamos a saber que esos pastos, que es la palabra de Dios, te van a transformar a ti y a tu familia y todos vendremos a ser mejores para cuando Él venga. Hermanos, no nos agarre mal, sino que al contrario, podamos discernir que Él ya viene y que viene por una iglesia sin tachas, sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que se consagró, una iglesia que pidió un espíritu de santidad, de sabiduría, de amor para salir adelante. Dios no te va a dejar como estás. Dios te va a mejorar. Y antes de que Él venga, Dios te va a prosperar en todos tus caminos. Te va a prosperar naturalmente, pero también te va a prosperar económicamente. Si has estado, hermano, siempre pasando cosas económicas duras, antes de irte vas a ver la provisión de Dios, vas a aprovechar al Dios Todopoderoso, que Él es el que provee de la cosa más pequeña hasta la más grande y te la vas a gozar y vas a saber que Dios es Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Yo he venido para que tengan vida, vida soy. También vida vivo, pero vida soy, vida sobrenatural. Y para que la tengan en abundancia. Cuando Dios da, da abundante. Por eso el Dios que mira tu sequedad, que mira que tu río se ha quedado estancado y se ha secado, cuando empieza la abundancia de Dios, ese río corre, ese río es fuerte, es caudaloso, ese es el río que viene para tu vida esta mañana, un río poderoso, como el que canta Julio Mergar, así es el río poderoso de Dios, que te levanta, que te restaura, que se lleva toda la basura, que va limpiando y se vuelve un río cristalino, toda agua estancada corre hoy, toda suciedad que puedas tener impregnada en tu vida, en tu alma, ahora corre, se diluye, se destruye, se desmenuza y sigue ese río poderoso, para que miren en ti hermano, que eres una fuente inagotable. Amén. Apocalipsis 3.8 Hay una puerta dimensional que se llama una puerta abierta. Cuando hay una puerta cerrada y no tienes llave, aunque sea tu casa, no la puedes abrir. Si tienes una a tu bodega y quieres abrirla, porque tienes que entrar a traer algo que te va a servir, no puedes estar cerrada. Esta mañana, mi Dios poderoso, ha abierto una puerta para ti. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Pero este es el tiempo, es el tiempo de tu visitación y hay una puerta abierta para los que quieran entrar, atraer lo que necesitan. Amén. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, una dimensión diferente que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. No hay necesidad del gran poder, ¿verdad, hermano? Tienes un poco de poder. Acuérdese que lo poco lo hace mucho el Señor. Te da poco para que lo hagas mucho. Tienes un poco de poder. Tienes una semilla de mostaza. Pequeñita. Pero dice que crece como un helecho. Y después crece como un árbol frondoso. Y pueden ponerse hasta nidos ahí. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Qué más sigue? Eso. Tuvieras fe como un granito de mostaza. Dice el Señor. Yo le dirías a esa montaña. Muévete, muévete, muévete. Y te dirías a esa montaña. Muévete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se va. Tranquilo, tranquilo. Hay fe. Hay poder. Hay poder. Es poco. Pero el Señor lo hace mucho. Aleluya. Gloria a Dios. El defecto de especiales. Pero no lo voy a usar. Ya me voy tronando dos micrónomos. Están diciendo ya me salió caro. Aquí está lo importante. Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Quiere decir que no sólo sabe palabra. No es sólo de saber palabra. No es sólo decir del Génesis al Apocalipsis. No es sólo decir en San Juan Jesús lloró. Ah, se me quedó ese hermano chiquitío. Mire Pedro, no sé palabra. No. Dice que ha guardado mi palabra. Quiere decir que lo que aprendió no sólo lo aprendió, lo vivió, lo enseñó, bendijo a otros. Hermano, tú estás aquí hoy para bendecir a otros con la palabra que Dios te ha dado para guardarla. Esa palabra que la estás viviendo con todo tu corazón. Esa palabra que te dice que no aireados pero no pequeis. Esa palabra que te dice que tu enojo quítatelo. Que no seas iracundo y tú lo estás cumpliendo porque antes te ponías verde como Jorge explotabas pero ahora ya no. Ahora lo más que te pones es pálido, amarillo pero ya no detallas. ¿Estás guardando la palabra? Ya no gritas. En tu casa ya nadie te quería oír porque sólo gritos eras. ¡Qué aburrido! Todos se quieren ir de tu casa. Sólo tú no te vas porque ¿a dónde te vas a ir? Nadie te aguanta. ¡Qué horrible era hermano! Como aquel que entró gritando a su casa ¡Ah! ¡Quimando yo! Y empezó a gritar hermano y cuando se cansó dijo ¡Ay! Ya me aburrí de estar solo dijo. Nadie quería estar con él hermano. ¿Cuántos quieren ser agradables? ¿Cuántos quieren vivir una vida agradable? Que tu familia hermano seas como un dulce un dulce que todos te quieran hacer así en el cachete pero hay algunos que si les hacen así son puros dulces mexicanos no se sabe si son amargos dulces o con chile Dios ha venido hoy a rescatarte de esa mala manera de vivir de los padres es que mi papá mis abuelos eran iracundos yo no voy a cambiar así soy ¡Ay Dios! es cuando el Señor más trata a la gente si tú crees que tu modo está muy bonito para ti porque con eso aplastas a los demás quiero decirte que el Señor te va a tratar aunque no diga amén aunque usted se haga el loco porque Dios no lo va a dejar trabado a usted sino que tiene que aprender que la manera que agrada a Dios es como usted se comporta como si fuera el Hijo de Dios como Jesucristo lo que veo ser a mi Padre eso hago lo que Él me dice eso hago si Él me dice que yo no sea enojado no voy a ser enojado voy a guardar la palabra no sé por qué se fue la cosa por ahí porque plano hay muchos trompudos en esta iglesia y Dios quiere quitar toda ira la va a arrancar de raíz porque puede ser que esa ira sea porque eres amargadito y el Señor viene a quitar toda raíz de amargura que un amargado se junte con un gozoso este como que comió payaso y no le quitó los zapatos pero si el gozoso se sigue juntando con el amargado aunque se coma los dos pares de zapatos del payaso ya se fregó hoy Dios te está dando una oportunidad a ti y a mí que arranque la ira que hay dentro de ti si es por el pasado hoy vas a renunciar al pasado si es porque tu alma está herida hoy el Señor te va a sanar si es porque es un carácter heredado y que viene y que viene pues le vas a meter una patada a tus antepasados porque el Señor es gozo y el gozo del Señor es mi fortaleza y yo quiero vivir gozosos todos los días de mi vida que esté aquí y yo le declaro al Señor ese gozo y que lo quiero para esta iglesia para tu vida para tu familia para esta antigua Guatemala y que no seamos religiosos sino que seamos hacedores de su palabra guardándola y viviéndola guardándola y viviéndola para que muchos sean bendecidos hermanos así que cuando nos vayamos al otro lado piénselo bien porque allá se van a ir los gozosos y aquí se van a quedar los amargaditos y yo sé que todos nos vamos a ir para allá porque vamos a entender ¿verdad? vamos a entender que la vida que estamos llevando como la estamos llevando no es que como estamos llevando nuestra vida no es es como la que el Espíritu Santo nos guía que no engañemos que seamos amorosos que seamos amigables que seamos amables eres amable en tu casa estás guardando la palabra hermano disculpe quien no quería estar con Jesucristo lo seguía montones de gente pero no porque era amargado no porque solo les daba de comer no solo porque los sanaba sino que había algo en el Señor Jesucristo que los atraía y eso era que los hacía ir hermano que pasaran tres días sin comer escuchándola hasta que Él tuvo misericordia y les proveyó comida hasta el más pequeño hasta el más grande hermano cinco peces y dos panes suficientes para que el Señor multiplicara otra vez lo poco lo hace mucho entonces la palabra de Dios no solo hay que guardarla hay que vivirla y hay que trasladarla ahora eso te pasa a un nuevo nivel que se llama discípulo si tú haces lo que te estoy diciendo ya no eres un oyente ya no eres un creyente eres un discípulo de Dios dele un aplauso fuerte al Señor ¿cuántas puertas hemos visto? ¿cuáles son? ¿quién es la puerta? la dos ¿cuál es? ¿cuántos quieren bendición? ¿para cuánto está abierta esa puerta? para ustedes que sigo de Dios ahora la puerta de hierro que es la puerta de maldición hoy Señor va a romper tus maldiciones hermano nada me sale bien compro un enano y me crece compro un payaso y se me pone triste compro un elefante y se me adelgaza hoy se va a romper todo eso Dios trae el poder suficiente para romper tus maldiciones hermano hay gente que se acostumbra a ser maldecida se acostumbra a estar maldito yo creo que eso no es justo cuando Dios nos ha hecho libres yo al Dios que le doy la gloria Señor es un Dios que me ha hecho libre en todo ay tan agradecido que estoy con Dios hermano porque veo hacia adelante y veo que me hacen muchas cosas me hacen falta pero veo hacia atrás y veo una obra perfecta que Dios ha hecho en mí y he avanzado y ahí he peleado porque hay que pelear la buena batalla de la fe y hay que luchar y hay que luchar con cosas que tal vez ya creíste que estaban vencidas y de repente vuelven a salir verdad pero yo te digo que si están vencidas y que tarde o temprano van a ser arrancadas de tu corazón y tú vas a ser feliz porque cuando uno es libre de algo realmente que no podía vencer se queda uno tan feliz hermano y uno dice si existe Dios si Dios es poderoso porque nadie con sus puestas puede vencer lo que realmente lo ha vencido a uno aunque usted ha luchado pero Dios cuando lucha en uno ay Dios se rompe toda maldición se rompe toda maldición esta mañana el Señor te vino a ser libre esa maldición que te estaba acompañando todos los días de tu vida hoy el Señor te hace libre hoy el Señor la rompe hoy el Señor la desmenuza hay algo que da bien el Señor con fuerza y con fe con poder que lo que tú no puedes Él si puede mire pues y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo como estaba Pedro durmiendo entre dos soldados como tenían a Pedro sujeto con dos cadenas puro el gadareno y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel quiere decir que naturalmente Pedro no se podía salir de esa cárcel quiere decir que naturalmente las maldiciones no se pueden romper tan fácilmente porque estás encadenado y tienes dos guardas que te están fregando para que no seas libre pero dice que aquí se le apareció un ángel del Señor que es lo que necesita el que está maldito que está encarcelado que tiene dos guardas encima dice que se le apareció un ángel del Señor quiere decir que apareció la bendición del Señor esta mañana dice su palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre él está en medio ¿cuántos lo creen? entonces quiere decir que la bendición vino a esta iglesia hoy entonces dice que se le apareció un ángel del Señor ¿y qué pasó? y una luz brilló en la celda ¿qué fue lo que pasó? una luz brilló en la celda ahora yo pregunto ¿la mirarían los soldados? ¿o solo la vio Pedro? y el ángel tocó a Pedro vení Carlitos panete aquí no como ángel sino como Pedro estirá las manos para arriba como si tuvieras cadenas ahí queda con todo respeto a Pedro a él va a ser Pedro y entonces dice que estaba encadenado había dos guardas ahí pero dice que la celda se llenó de luz y el ángel lo tocó ¿por qué bajaste las manos? llevaron los brazos ¿para qué fregás? nada y entonces dice que lo tocó ¿a dónde vas? tranquilo y lo despertó diciendo levántate pronto y las cadenas cayeron de sus manos ahora sí ya te voy a llamar otra vez ¿qué necesitamos esta mañana? que se aparezca el ángel del Señor con su bendición la luz ya está aquí le digo que la luz ya está aquí y lo que necesita es que te toquen dile Señor toca mi corazón toca mi vida y entonces y lo despertó diciendo levántate pronto eso es lo que vengo a decirle yo a esta iglesia esta mañana levántate pronto despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo despierta iglesia Dios ha venido a tocarte tu costado aleluya y cuando le dijo levántate pronto las cadenas haga conmigo así las cadenas ay Dios ¿cómo es así? no las cadenas aunque le huelen los dientes al otro las cadenas cayeron de sus manos ¿por qué las manos? porque el que está dormido el que no ha despertado no puede hacer buenas obras está atado de sus manos y entonces ¿qué dijo el Señor? desatado desataron tus manos vas a poder hacer buenas obras y el ángel le dijo que tremendo si le dijo vístete es porque estaba desnudo estaba sin cobertura le digo necesito que te cubras necesito que salgas cubierto de la celda quiere decir que el que está encarcelado está desnudo ¿aló? lo lindo que el Señor está apuntando tu nombre el que está preso y está dando una orden a los ángeles a través de tu nombre para que te abra la cárcel para que salgas de esa situación hermano pero si te abren la cárcel sal de ella esta es tu oportunidad no te puedes quedar igual y así lo hizo y el ángel dijo vístete y ponte las sandalias del evangelio tienes que caminar un evangelio de paz porque si alguien era brincón era Pedro ¿amén? ahora ¿por qué lo tengo en chiquito aquí? quisiera toda la pantalla ¿cómo se hace? no corran pues ¿no se puede? solo así no yo he visto que toda la pantalla no no puede ahí está José Carlos si no puedes en disciplina por favor bueno todavía está algo chiquito ¿pero lo puedo agrandar aquí? ¿qué hice? vamos a hablar quiero que crezca un poquito vístete ponte las sandalias estaba descalzo por eso es que estaba dormido por eso es que estaba estancado pero hoy vine a desatar esta iglesia porque Dios tiene un propósito grande en cada uno de ustedes y lo va a cumplir el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar ahorita después después y hasta el final cuando nos vayamos y así lo hizo obediencia ¿cuántos quieren ser obedientes? hermano entonces ¿cómo lo hago? pues mi hermano quiere ser obediente el Señor me mostró que usted lo tiene que hacer de esta manera váyase para allá gracias hermano y se va para el otro lado hay hermanos que yo les he dado instrucciones lo que usted diga papá lo que usted diga así lo voy a hacer mentira hermano bueno hacerlo así porque así el Señor quiere para que lo agrade y te portes bien y seas un buen testimonio a los hermanos gracias hermano y lo hace como toda su cara ya no se puede así si usted reconoce que yo soy el pastor de esta iglesia tiene que obedecer caso por molestar yo estoy aquí fregando pues no y siguen estos periodos pero que cuando me vaya no vea ni uno ahí y entonces hermano yo aquí estoy para guiarlo pero si pueden malas ataduras que la obediencia está fregada por eso dice así lo hizo no yo que sé si vos sos el ángel ya me viniste a despertar yo tranquilo estaba amarrado con estos dos guardas así no no obediencia si así dice el Señor así mire hermano a mí me ha tocado cambiar las cosas porque a mí me gustaba de tal manera y viene el Señor y a vos quien te dijo que a mí me gustaba así eso te gustará a vos ah bueno y como es ay pero así no me gusta bueno si quiere lo hace dice no no y entonces viene uno y cambia y lo hace y le va bien y no era como usted quería pero como fue obediente le fue bien entonces la obediencia no es porque yo quiero así no porque hay hermanos como Jacob si tú me bendices si tú me guardas si tú me das dinero si tú al hermano todo lo que pidió te voy a dar todos los días mentiroso no dio nada y Dios lo bendijo es más hasta ahí conoció que había un Dios poderoso porque fue cuando lo visitó y había ángeles hermano que bajaban que subían no como era que subían y bajaban y pasó una noche sobrenatural y puso su cabeza en la cabecera que era Cristo donde está puesta tu vida ahora este evangelio camina si eres obediente hermano y por qué será que me está yendo mal si yo tan lindo si pero no eres obediente no haces caso de lo que te dice el Señor y entonces hermano y por qué será que no prospero pues si no trabajas cómo vas a prosperar ay es que me da alergia hermano entonces no vas a prosperar porque dice que el que no trabaja que no coma claro hay gente que que le quita al Señor el trabajo y es un lo están puliendo amén para darte un trabajo mejor algunos inmediato y otros los pulen hermano ya llevo dos meses sin trabajar hermano que será hermano entrega tu vida dile Señor yo quiero ser diferente ya no quiero ser igual ya no quiero trabajar de la misma manera ya no quiero ser aragán ya no quiero ser perezoso ya no quiero ah la gran hermano pero cambias eres obediente vas a ver la bendición espiritual y material ¿cuántos no tienen trabajo? levante la mano que voy a ahorrar por usted pónganse de pie bastante jóvenes pregunto ¿estarán perdiendo su tiempo? me voy con mis amigos todo el día así no vas a conseguir trabajo alguien que quiere trabajar hermano ¿y por qué te va? ¿quieres trabajar o no? yo creo que te habías arrepentido aguánteme un ratito yo no aguanto ni quien le hable que vamos a montar el trabajo a un jefe que le está gritando ahí mire voltea a ver tan bonitos mis hijos mire que no tienen trabajo ¿usted cree que con esa carita de yo no fui no le van a dar un buen trabajo hermano? yo vengo desatando un trabajo para cada uno de ellos míralo señor que puedan recibir de tu bendición que donde toquen la puerta hay en gracia delante de los que los van a entrevistar y se los den desatamos un trabajo donde trabajen poco y ganen mucho aleluya recibalo en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al señor bastante joven está queriendo trabajar están huérfanos ya los papás no los aguantan ¿cómo es la cosa? pues Dios se los va a dar hermano y si pueden seguir estudiando estudien y no se metan a compromisos ay es que estoy enamorado y por eso mira los trabajos pasar y el enamorado no ya va a dar tiempo de que se case y sepa que realmente es casarse unos quieren entrar otros quieren salir amén ese sí ya no fui yo pero ¿cuántos quieren ser bendecidos? y le dijo el ángel envuelte envuélvete en tu manto y sígueme quiere decir que para seguir al ángel hay que tener manto y sígueme sígueme y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel era de verdad o era de mentiras sino que creía haber una una visión y en Hechos 12 10 dice cuando habían pasado la primera y la segunda guardia llegaron ¿a dónde? a la puerta de maldición a la puerta de hierro pero mire hermano para que se rompa la maldición todo lo que tuvo que hacer antes son los requisitos para que estés a punto de que se rompa la maldición que conduce a la ciudad la cual se les abrió diga conmigo la cual se les abrió ¿cómo? ah entonces quiere decir que ¿qué hizo Pedro? solo ser obediente solo obedecer seguir adelante al ángel y dice que cuando llegó a la puerta de maldición ay ¿qué pasó aquí? dormidos ahí platicando a la gran poche es que este se aguanta este nombre se rompió la puerta de maldición que rico que cuando tú estás siguiendo a Dios cuando tú estás decidido a despertar cuando empiezas a ser obediente y sigues la voz de Dios y sigues la voz de Dios vas a llegar a la puerta de maldición a la puerta de hierro estás preparado para ser libre y entonces el Señor hermano va a romper la puerta de maldición ya está boté la nariz de payaso ¿qué maldición tendrás toda esta mañana que el Señor quiere romper que el Señor quiere desaparecer llegas ¿cómo llegas si te presentas a la puerta de hierro? ¿con sandalias? ¿quiere decir que estás viviendo el evangelio? ¿con obediencia? ¿con luz? ¿se incendió la luz hermano en tu vida? ¿se rompieron las primeras cadenas? ¡ala no hermano! si esa es la bendición que tú necesitas hoy lo que hay todo adormitado como estaba Pedro hermano un apóstol de Jesucristo adormitado que le valió lo encerraron estaba preso pero hoy el Señor con su puño y letra ha declarado libertad para ti tu nombre está escrito para que seas libre para que llegues y sigas la voz de Dios cuando estés enfrente de la puerta de hierro ahora mejor puro chamá ahí te mateo vas a quedar libre yo quiero así yo no quiero vivir una vida de maldición sin el evangelio sin luz y dice que se rompió la puerta se abrió la puerta el cerrojo de bronce hermanos se derritió por eso se abrió la puerta y sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios en el año del renuevo hermano tal vez puede ser que hasta juicio tenías pero sobre todo juicio está el amor de Dios triunfa su misericordia y te da una nueva oportunidad hoy para que la renueves para que seas diferente aleluya ese es ese es mi Dios yo no puedo hacer libres a otros si no soy libre yo como miraría usted con dos grilletes aquí hermano sea libre las cadenas lo arman usted mire está loco este pastor no habrá así pastores que están atados igual que las ovejas si quieren desatarlas por eso primero uno pasa en un proceso bien grueso para que después pueda meter uno en la oveja a que sea libre yo voy a darte de gracia lo que he recibido de gracia y la libertad que Dios me ha dado te la doy te la doy se libre se libre cuanto lo quieren la cual se les abrió por sí misma y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel terminó su obra se apartó de él porque un libre ya no necesita que lo estén libertando si está libre libertad ¿cómo es esa José? libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad puedo danzar en la casa de Dios puedo danzar en la casa de Dios ¿no será que por eso le cuesta a alguno? qué zapatos más feos los de esta vieja y este como que no se bañó esta güira todo negro ¿será que está libre? hermano cuando uno viene a lo que viene no le interesa si el de la par tiene golpe de axila hermano si tiene magapa mal de aliento no sé qué no importa si la otra vino con una mantilla fosforescente hermano que hasta así tiene que ser está más fuerte que la luz de Pedro que le dio el ángel hermano hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios unas ganas de alabar a Dios y de adorar y agradarlo esa es una persona que está tomando libertad hermano lo trajo su mamá porque si no no le dan domingo y no puede salir en la tarde con la chava ah porque a eso si vino a traer a otra aquí para vacilarla por eso jovencitas abran los ojotes no porque toque batería o porque de batería o toque bajo en el del bajo es chiquito tiene como 8 años muchachito que ya tenés Matías ah 11 ah tranquilo pues no te estés aumentando la edad pues libre que usted pueda entrar a la iglesia libre que cuando esté entrando usted pueda sentir ya la bendición de Dios que para usted si Dios ha preparado una bendición grande para usted y si el otro no quiere su problema recibalo y dice que nadie que nadie mire que tome tu corona oh las bendiciones te las pueden quitar otro el que no quiere así que está melindroso y que no sé ni a qué vine pero aquí estoy apúrese porque ya me voy te pueden quitar tu bendición otro que está contento hermanos que yo quisiera danzar pero ese reuma pues hace el pase del reuma hay libertad en la casa de Dios ahí está ahí para adelante así ya se movió más que el otro hermano usted tiene que tomar libertad usted tiene que ser bendecido esta mañana Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo una gran bendición para usted este día pregúntese por qué Dios lo trajo este día por qué está usted aquí usted no vino de chute usted Dios le trajo y el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará hasta el final hermano yo antes era contento imagínense yo era contento hermano y ahora ya no hermano y por qué ya no está contento me dejó mi mujer como aquel que lo paró el de la PMT hermano por qué venía esa alta velocidad es que le voy a contar es que se llevaron a mi mujer y uno de la PMT y entonces cuando yo vi que venía atrás y usted de la PMT yo corrí porque creí que me la venía a devolver no será que alguno le hicieron un favor que se fuera y usted extrañando los golpes ay se fue mi canelo decía usted se fue Mayweather porque como era negrito si es canchito el canelo y si es negrito el Mayweather no será que Dios lo está haciendo libre de algo hermano gócese gózate gózate y si era ella te la van a añadir no era ella te la van a quitar ay que bueno hermano porque yo necesito unas dos de a veinte hermano no tampoco se mante usted lo que necesita es a Dios usted lo que necesita es que el Señor hoy le abra la cárcel le quite los grilletes le rompa la puerta de maldición de hierro hermano para que sea libre hay libertad para los hijos de Dios no pues para los que son hijos hay libertad para los que son amados ¿cuántos amados de Dios hay aquí? Dios lo ama Dios lo ama a matar pues y enseguida el ángel se apartó quiere decir que usted ya no necesita ya puede andar solito con Dios puede pero solito llega conmigo a la puerta estrecha hagamos una recapitulación ¿cuál fue la primera que vimos? yo soy la puerta Cristo segundo puerta abierta tres y ahorita es cuatro Lucas 13 23 y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y les dijo esforzados por entrar por la puerta estrecha dice que hay un camino ancho ese es fácil está rodando saltando moto carro trailer pero la puerta estrecha esforzados por entrar por la puerta estrecha entonces acuérdense que Dios hace una parte y yo hago otra ¿cuál es mi parte? esforzarse pero si no se esfuerza no esté pidiendo cosas después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo Señor ábrenos y él respondiendo os dirá no sé de dónde sois quiere decir que hay gente que se va a quedar como el arca porque hay gente que se arrepintió pero ya tarde ábrenos la puerta no es te creer ya sin efectos especiales no pudieron entrar diga conmigo lo fácil no es lo lejos muchas veces no es lo cerca tampoco hay gente que por conveniencia dice píjese pastor que yo no vengo aquí porque pusieron una iglesia a la vecindad son la vecindad del chavo claro puede ser de bendición pero si tu casa es esta aunque te venga sanado en el río pensamiento tienes que venir porque esta es tu casa la otra te van a dar bendición pero aquí es donde está tu tata que es Dios aquí está el rey de reyes señor de señores aquí está el príncipe de pastores aquí está el verdadero pastor Jesucristo el único y por eso es que hay bendición en esta iglesia y el refín me regala un poquito de unción el señor yo se la traslado la puerta de sus enemigos génesis 22 16 y dijo por mí mismo he jurado declara el señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único de cierto te bendeciré quiere decir que si tú entregas lo que el señor te pide te va a bendecir el señor grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia eso si se ha cumplido aquí en la antigua hermano vaya a ver como está la sala la cuna ya no saben ni qué hacer los niños los tiran por las ventanas porque hay muchos ay voy a traer el mío no tenga pena ese está dormidito porque es el que mejor se porta ya la creyó usted de veras que son valientes las mujeres cuidar a su hijo ay tan lindo el bebé ay Dios mío pura pirañita de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar oiga y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos qué bendición es la que le trasladas a tus hijos que si le entregas lo que más amas él los va a bendecir dice que van a poseer las puertas de sus enemigos cuánto queremos los jóvenes aquí fuertes poderosos por ejemplo digamos la alabanza la mayoría son jóvenes cuántos años tiene tu hijo Lorena dónde está Lorena nueve años Matías once ya van a decir como que si ha cambiado voz pero de ahí tenemos de de ocho años tenemos algunos más chiquitos no ah el más chiquito de la Lorena ocho eres el más pequeño de ahí sigue Moisés con catorce pero de mañas no tenemos bastante jóvenes hermano que están poseyendo las puertas de los enemigos aquí está mi chiquitío de dieciséis años también que ellos contentos vienen a la casa del Señor a alabar a adorar bien se pudieran estar ahorita en el parque va echándose un puro de marihuana que canchota mochilerota y no lo hacen aquí están peleándose por danzar y ahora que cada vez hay más grupos porque como necesitamos varios grupos para tocar hoy si va a ser martes viernes y domingo en la mañana y domingo en la tarde así que el viernes hacer fiesta ¿verdad? para que no me diga que al otro día los niños y que no se agarren los niños y los niños déjenlos ahí durmiendo tranquilo 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 ¿amén? ¿cuánto dedicamos a nuestros jóvenes para Dios? para que sean de bendición para muchos entonces la gente mira lo religioso ¿ah? hay para que se juntan ridículos pero realmente estamos haciendo una obra muy buena matrimonios hermano que estaban a punto de divorciarse logramos rescatarlos otros de una vez lárguense y algunos que seguimos trabajando con ellos porque a veces algunos son orgullosos hermano yo no cedo y la otra yo tampoco te saco los ojos pues yo también ala no hermano cuesta así pero el señor ha hecho una obra gente tal vez que es ladrón hermano ya casi no es sí porque se acaban de robar no sé qué en la cocina no sé qué comida dejaron ya no está por eso los hermanos bien gordos porque aquí ha venido lo peor contándome a mí la vez pasada yo dejaba mi maletín aquí y en el tiempo aquel de que se usaban las cámaras instantáneas entonces antes de empezar a predicar chabonas mis fotías y ahí la dejaba cuando llegué a mi casa no estaba y eso que es mi hijo que me quiere si no ni la maleta pero hemos ido mejorando hermano gente que bajaba el canasto ahora ya no tiene canasto ya no ya es tranquilo pero aquí hay gente tremenda hermano acérquese pasto y lo puyo jala y hay gente linda hermano aquí hay gente que ni molesta no está en esta iglesia pero así está aquí que a mí no me da ni un problema y a veces al que uno le pone más cabeza hermano y madre son los que más frían y los que peor pagan pero no importa todos están en el mismo paquete a todos los amo igual pero de hoy gracias a Dios a los que no molestan lindos hermano bueno entonces ya se acabó el tiempo pero aguante me dijo el hermano Sergio es que como yo soy igual que mi papá no ya vamos a terminar ¿ustedes cuántos hemos visto? yo creo que lo voy a dejar ahí porque este es largo ¿o miramos este? levante la mano los que quieran que miremos este tan sincero la gran puño yo diría que todos amén como dice en una iglesia usted va a decir no cuando yo diga ahorita voy a terminar usted va a decir no así va yo estaba en esa iglesia no tenga pena hermano ahorita voy a terminar ah la gran puño con ese no mejor ahorita apago la tele mejor ahorita voy a terminar así dicen más o menos un poquito más fuerte usted como que no desayunó que frega una su champú comió su fresco la gran puño lo vamos a dejar ahí voy a terminar el martes esto amén un no dijo la hermana por amor póngase de pie entonces solo hagamos una recapitulación la puerta ¿quién es la puerta? una puerta abierta ¿qué más? la puerta de hierro la puerta estrecha la puerta de qué? ok quiero bendecirlo hermano para que usted pueda entrar a una puerta dimensional en el nombre de Jesús ¿cuántos están contentos? ¿cuántos van a dejar que Dios haga la obra? Padre mira mira a tus hijos a esos jóvenes hermosos Señor guárdalos para que las puertas de los enemigos no prevalezcan sino que sean vencidos en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús tú eres grande y poderoso tú eres digno de toda alabanza de todo lo oro hermano si usted no ha sido feliz venga hoy al altar y dígale Señor he tenido mucho problema si usted cree que hay maldiciones todavía que hay que romper pase hoy al altar y dígale Señor yo quiero ser libre yo quiero ser libre si tu economía ha estado mala pasa Dios la va a mejorar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad si has estado triste si has estado con congoja demasiado emproblemado hoy el Señor te va a hacer libre como hizo a Pedro entra por la puerta estrecha donde vas a tener que pelear donde vas a ganar tus bendiciones las vas a tomar en el nombre de Jesús oh gracias Señor gracias Señor si te has descontrolado necesitas sentarte y ordenar tu vida y el único que la puede ordenar se llama Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo declaro que tu vida desde hoy va a cambiar desde hoy va a cambiar porque vas a recibir como Pedro el toque del ángel en tu costado y del costado salió la iglesia le salió agua y sangre Señor y eso tipifica agua la palabra de Dios y vino la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús ahí donde está recibe recibe restauración tal vez tus decisiones han sido muy malas pero estás vivo estás viva y pueden hoy cambiar puedes reflexionar puedes darte una nueva oportunidad para que te des cuenta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la bendición de Dios recibe la bendición de Dios hoy como pastor te vengo bendiciendo como padre espiritual en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí el Señor te está abrazando te está restaurando te está haciendo libre ya las maldiciones no te pueden pegar ponte las sandalias del Evangelio en el nombre de Jesús y recibe lo que es tuyo recibe lo que es tuyo en el nombre de Jesús recibe lo que es tuyo en el nombre de Jesús Señor mira a este pueblo sincero que ha pasado dale la oportunidad de que sean mejores ellos y su familia gracias Señor yo bendigo tu casa bendigo tu vida gracias Señor Jesús gracias Señor denle un aplauso fuerte al Señor en el nombre poderoso Jesús quedamos despedidos nos vemos en la tarde y también el martes los espera iglesia la vid verdadera ministerio cenecer antigua Guatemala presentó su programa la biblia fiel y verdadera y es bajo tus alas y es bajo tus alas que espero tu promesa que pronto volverá y es bajo tus alas y es bajo tus alas que un día como el águila no me levantarás y es bajo tus alas y es bajo tus alas y es bajo tus alas